hola chicas pues otra recomendación la tienda es romina rlb aquí en plaza testificado pasillo número 2 local número 86 y también aquí pueden encontrar marcas como la marca bogotá la marca cloy en jeans hay de diferentes marcas ahorita les voy a ir diciendo qué marcas hay más o menos también hay pantalón de la marca acas para caballero mayor desde 220 pesos y de este lado están la marca cloy la marca coco la marca bogotá la marca quidad aquí la encuentran en romina rlb que también han estado preguntando mucho de estas marcas marca palacio marca 2 marca california y marca lobejit todas estas marcas las puedes encontrar aquí en romina rlb del pasillo número 2 de plaza testiguitseo local número 86 para que los visiten también hay short sitios para la playa muy padres chamarras falditas de mezclilla con detalles de pedrería y pues ya saben la tienda es en romina rlb pasillo número 2 marcas como la marca cloy marca bogotá la marca coco y la marca quidad aquí en el pasillo número 2 local número 86 pide tu catálogo en la línea de atención al cliente que quede en la parte superior de este vídeo y y y y Gracias.